A partir de mañana, restaurantes y bares podrán abrir hasta las 10 de la noche en todo Aragón. Las actividades esenciales recuperan su horario habitual. Novedad también en terrazas que podrán estar al 100% de su aforo. Los datos mejoran, pero las UCI siguen con una alta ocupación. Por eso el mensaje, Raquel Pérez, es hay que ser prudentes. Sí, porque la situación en las UCI no se parece a la que se vivió en olas anteriores. Está costando mucho reducir la presión asistencial. Actualmente, la ocupación de camas UCI se sitúa en un 33%, por encima de lo deseable, que sería un 25%. El siguiente paso sería el levantamiento provincial, aunque todavía no hay fecha para eso. Antes, habrá que valorar que las medidas de flexibilización adoptadas hoy no empeoran la situación epidemiológica de nuestra comunidad. Con respecto a la Semana Santa, se espera que el Consejo Interterritorial aborde este asunto el próximo miércoles. Aragón unifica medidas y aforos, posible gracias a que los datos del coronavirus se han equilibrado por fin en las tres provincias. Toda la comunidad comparte el nivel de alerta 3. Es decir, le estamos ganando terreno al virus y le estamos dando alcance. Las actividades no esenciales como comercios y gimnasios recuperan su horario habitual con el límite del toque de queda. La hostelería, solo hasta las 10 de la noche. Hasta las 11, si es comida para llevar. El consumo en barra continúa prohibido. Se mantiene el interior al 30% y todas las terrazas recuperan el 100%. Se prohíbe fumar en los exteriores de los centros deportivos. Medidas que entrarán en vigor mañana sin dejar de vigilar la situación en las UCIs. Ya sabéis que lo deseable sería bajar del 25%, bueno, cuanto más mejor. Pero llevamos varias semanas con unas cifras superiores al 30%, algo que nos preocupa. El paso siguiente podría ser levantar los cierres provinciales y la tendencia a la baja se mantiene. Hay que observar, ha dicho Sirar Repollez, cómo se comporta la curva tras esta nueva flexibilización. Más prudente se ha mostrado con la apertura de las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa. Aragón no tiene una postura definida en estos momentos, aunque esta posibilidad es una posibilidad que colisiona un poco con el riesgo de seguir diseminando la enfermedad. Decisión que se tomará el próximo 10 de marzo. Esos cambios en hostelería afectan a la provincia de Teruel, donde el horario de cierre era a las 6 de la tarde, y también a Zaragoza, que cerraba a las 8. Alejandro López. Satisfacción entre los hosteleros por la flexibilización de las restricciones. Algunos lo califican de bomba de oxígeno, especialmente por la alegría que viene dada el duplicar espacios como este, las terrazas que pasarán del 50% al 100% de su aforo. También esa segunda alegría que viene dada por el horario de cierres. Esperan que contribuya a la facturación, especialmente por parte de todas esas personas que consumen aquí después de su jornada laboral. Bien, bien, a ver, todo lo que nos dejen ampliar, tanto horarios como mesas en la terraza, pues es bienvenido. De todos modos aún falta para terminar toda esta situación. Todo lo que sea acercarnos un poquito más a la noche, hay que tener en cuenta que todo el mundo en hostelería lo sabe, que no se gana lo mismo con un cortadito que con una cerveza. Quieras o no, las cenas pueden llegar a ser el 50, el 60 o incluso a veces mucho más de la facturación de un restaurante. Tanto aquí arriba en la avenida como abajo en el Gregorio hay que secar gente del ERTE y bien, muy bien, contentos otra vez.